La Concejalía de Planificación y Proyectos ha informado a la jueza decana de los juzgados de Orihuela sobre la intención del consistorio de proceder a iniciar un trámite de desahucio para desalojar el Palacio de Justicia de la Plaza Santa Lucía si en un plazo de 90 días la Generalitat no desbloquea la permuta de los antiguos juzgados. Si no se llega a un acuerdo, antes del 13 de junio, el consistorio tiene la firme intención de llevar el asunto a los tribunales en respuesta a la falta de compromiso del Gobierno valenciano con Orihuela. Y es que no solo el consistorio ha pagado la construcción del Palacio de Justicia a la Generalitat sino que según la Concejalía de Planificación y Proyectos, Orihuela es el único municipio de la comunidad que ha pagado sus infraestructuras sanitarias como es el caso del Centro de Salud Álvarez de la Riva y el de la Costa. Mientras la Consellería de Hacienda, responsable de los pagos y convenios de la Administración Autonómica tiene un bajo privado alquilado a pocos metros de los juzgados no ha compensado aún al consistorio oriolano por la construcción del Palacio de Justicia. En este sentido, el Ayuntamiento estaría dispuesto a concretar un acuerdo de alquiler del edificio mientras no se resuelve la permuta de los antiguos juzgados pero no continuar permitiendo a la Generalitat hacer uso del Palacio de Justicia gratuitamente. Según el peritaje hecho por los técnicos municipales, junto con el viejo edificio de los juzgados, la Generalitat debe al Ayuntamiento unos 3 millones de euros a cambio del actual Palacio de Justicia aunque la deuda real del Gobierno Autónomo con Orihuela es de unos 10 millones de euros si se incluyen los centros de salud que también ha pagado el consistorio y las facturas pendientes de las obras del Plan Confianza.